Ana Jiménez también se prepara con todo el glamour. Pero claro, vamos a escuchar a la diva que habló acerca de las nominaciones de la cena en el Hilton y mucho más porque no se calla nada. ¡Ay! ¡Dale! ¿Cuántas chances te ves? Yo, qué sé yo, creo que lo tengo que ganar porque la verdad que el programa el año pasado fue buenísimo, pero no se sabe porque de repente alguien votó, qué sé yo, no sé. Pero si no, igual, yo estoy contenta igual. ¡Mueve las mesas! Eso está bueno. Sí, aunque a mí me gustó en el Colón, ¿eh? Sí, porque la gente estaba más atenta, no hablaban tanto. A mí lo que me molesta, pues era que yo estoy en la primera fila siempre, cuando hay un compañero hablando, viste que todo el mundo decía, ¡eh, pasame la sal, serví, me vino! Es horrible. Y en el Colón me pareció que estaba más tranquila la cosa, pero a la gente le gustan las mesas. ¿No van a tener sed o van a comer? Sí, sí, yo no como porque siempre estoy nerviosa o se te corre la pintura. Ahora viste que a Martín Ferro no comes, ni te vas porque si no queda como el traste cuando subís, así que... Pero tiene que sacar fotos para las selfies porque está muy tuitero, ¿viste? Está tuitero, pero no creo que vaya porque el año pasado no tuvo programa. Es bueno que vaya, pero no creo. Me encanta, pero no tuvo programa, así que ojalá. Bueno, la mejor, muchas gracias. Muchas gracias. Chao, mi amor. Muy bien, nuestro cronista Tincho Álvarez, una charla íntima con Susana Jiménez.